El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Concejalía del Mayor y la Gerencia Municipal de los Servicios Sociales, promueve actuaciones orientadas a las personas mayores. En esta ocasión, los cursos formativos de nuevas tecnologías surgen de la necesidad de integración de las personas mayores en el nuevo Sistema Global de Información, Formación y Cultura. Programa que hemos elaborado para la e-alfabetización, es decir, para la incorporación de las nuevas tecnologías a las personas mayores, que normalmente son personas que tienen más dificultades al acceso a este tipo de recursos, sobre todo porque desde pequeños no han tenido esa formación. El curso está destinado a todas las personas mayores de la ciudad y aborda tres temas. Manejo de imágenes digitales, iniciación a la informática e iniciación a Internet. Los cursos durarán hasta el 30 de septiembre y se imparten en los locales municipales de la calle Sonsoles-Volver.